bueno estamos en el antiguo hospital de vieja bueno qué pasa el maquinaria volvemos a mi canal de youtube después de un parón de dos semanas por vacaciones vacaciones de youtube que también hay que tomarlas de vez en cuando y nada hemos vuelto al valle de arn porque estuvimos fue en la infinite race de dar vueltas y el otoño ya está bien entrado como veréis ahora no se ha apreciado mucho pero está todo de colores otoñales pero miran los verdes los amarillos el blanco de la nieve y los marrones de la montaña y árboles y hemos venido a hacer un pico que nos faltan los dos es muy popular es un 3000 del bar y estarán el molieres tú que muy eras tuca de molieres y el acompañado deja evitar que que quizá la conocéis en mi canal de youtube recuerdo mi primera vez visitando este valle fue un buen desastre la verdad sólo llegamos hasta la cabina a 2.400 metros el refugio de molieres pero esta vez venimos en otoño y venís con el guía de montaña eso eso ya hace el 70 por ciento del trabajo está todo de locos aunque de momento está el día cerradito pero en teoría dan buena previsión y se tiene que abrir el día o sea que luego rosca chapa baja todo a petar de agua ya ha salido desde el bosque vamos en dirección refugio hace mucha humedad y tenemos cero frío ahora ya hemos hecho la para la técnica para quitar el material vamos para arriba ya ha empezado el recital de multimedia porque se ha abierto el día la montaña a esa brecha ahí de locos y el valle sigue sigue aún un poco tapado pero bueno la cascada está operativa y el javi parece que también ya hemos entrado a un mar de rocas a un mar de bloques de granito son muy comunes que ralentizan nuestro paso pero bueno llevamos una horita tres kilómetros y 20 la mitad de la ascensión aunque aún queda un poco más de la mitad del desnivel ya vemos el refugio de molieres con la luna de fondo ya es menguante se ha levantado un poco de aire ya hay nieve a partir de cota 2000-2100 aunque bueno aún voy con bambas y se va relativamente bien la nieve está bien pero bueno vamos haciendo y vamos al molinés que no sé cuál será creo que será esa de ahí enfrente ya dejamos atrás el segundo laguito y en algún tramo hay nieve recién caída hay hasta espesores de 15-20 centímetros y la verdad que aquí arriba nos hundimos un pelín y si hay agujeros no se ven entonces aquí la progresión es bastante más lenta no lo está haciendo porque la nieve no está dura 2 horillas de ruta y 900 positivos bueno para la técnica ya a los pies de la montaña queda un kilómetro más o menos y los últimos 300 positivos estamos a cota 3.700 no javi más o menos y queda ahí delante el molieres y ahí al lado está el cap del toro de molieres que no sé si lo haremos pero bueno el objetivo principal es molieres y para abajo pitando y sacas de locos ya estábamos 1.100 positivos y sensaciones después de ayer de pegarme un apretón de locos una prueba para un club de atletismo para un club de atletismo el cual entré pues hoy sensaciones estoy cansado muscularmente bastante pitado pero bueno vamos haciendo bien ya justo enfrente del pico queda la última subida que no parece muy larga cerro con la nieve a ver cómo se sube lo bueno que hemos pillado a dos parejas que han salido antes y estaban pisando lo pisao que hay gente que ha subido antes que ya están arriba y parece ser que han abierto huella entonces perfecto condiciones meteorológicas excelentes hago una trepareta por el camino la nieve aquí se está transformando demasiado sol para ser la primera capa se está deshaciendo Javi pasa el problema sin problemas de crux modo performance y ahora pues por aquí operacionando hacia la cima ahí estamos otra vez con nuestro querido amigo graneto la montaña enferma pero es el monstruo de los guineos ahí están los 3 miles más altos a falta de alguno eso está claro pero esto es de locos últimos pasos van a ver los grandes del pibineo como culminamos esta cima vamos una más capitulas estamos en el TUC de Molleres 3009 aquí se ve ni más ni menos ni más ni menos con unas vistas de locos del valle de Molleres o como se diga los Ibones ahí está el hospital donde hemos aparcado y y hemos subido performando al máximo nivel como siempre Artig Adelín queda ahí debajo ahí está fuera de Taiwajuts y ahí están todos los monstruos del pibineo incluidos el aneto tempestades collados de salenques que esto lo hicimos en la vuelta aneto ¿puedes ver el vídeo aquí arriba? ¡Ea! de locos es que es de locos bueno estamos a cota 2500 más o menos a punto de llegar otra vez de vuelta al refugio de Molleres y la verdad que este último tramo ha sido bastante lento la nieve muy pastosa muy transformada la verdad que más rápido dudo que podríamos haber ido y además se ha hecho muy largo el tramo se me ha hecho muy largo bajar estos 500 positivos por ahí porque eso es el Molleres y hemos bajado así ñic y y nada la el descenso ha sido bastante trabado en la gran mayoría de las partes había que buscar la mejor trazada para no pillar la nieve pastosa y luego baja mucha agua de que ya se está yendo la nieve porque está pegando un día de rosca a chapa total y y bueno al menos hemos cumplido hemos hecho el Molleres pico bastante guapo me ha gustado bastante y otro más al saco y aquí Javi ya robadito tío el valle está realmente increíble y antes no lo hemos podido apreciar porque el día estaba cerrado y no entraba la luz pero ahora es de locos o sea otoño bienvenidos días y joder después de casi terminar esta ruta que me queda un kilómetro o algo así pensaba que iría mucho menos tiempo pero ostia pensaba que era mucho más fácil también y resulta que no es tan fluida la marcha sabes en esta por por el espitao quizás desde la artiga del INES mejor no lo sé pero ostia ya después de un kilómetro y medio o algo así ahí esta parte de bloques luego sí que hay un tramo de sendero fácil pero luego vuelve a haber otro tramo de bloques y luego ya a partir de los de los lagos no he sabido bueno hemos encontrado la nieve lo cual ha dificultado un poco ya la ascensión ya de bajar a es que era muy lenta pero bueno como he dicho antes objetivo cumplido no teníamos prisa hoy la verdad es que se me ha hecho bastante carga no llevo ni 12 kilómetros 5 horas 36 porque aparte de la subida también había pendiente la última parte como que estaba muy concentrado en los últimos kilómetros porque hemos hecho como 4 kilómetros y solo unos 500 positivos entonces luego los 900.000 restantes estaban ya más de cara al final de la ascensión y luego bajando pues las inyecciones de la nieve y es una ruta alpina de alta montaña bastante técnica esto en verano debe ser fácil pero al final ves donde pisas y quizás es más fácil en general todo sin nieve pero hoy aparte que hace sol y obviamente ha empeorado la condición de la nieve vamos por completo nada maquinaria cambio y corto ahora el Javi Pituelas os va a enviar un saludo y hasta la próxima que de aquí a dos semanas nos vamos a Sayen de Gallego